Bienvenido a Gentelman's Gazette. Hoy discutiremos la historia del color rosa en la ropa masculina, así como el cuándo, dónde y cómo usarlo y combinarlo de manera efectiva en sus atuendos. Gracias a las iniciativas de marketing corporativo de principios del siglo XX, el rosa está arraigado en la mente de muchos como un color femenino, pero los hombres pueden usarlo. ¿Y cómo pueden hacerlo con éxito? El rosa es un color extremadamente versátil y creemos que debería usarse mucho más de lo que se usa actualmente en el guardarropa típico. Durante gran parte de la historia el rosa no se asoció con un sexo en particular. Los bebés podían vestirse de cualquier color, ya sea rosa, azul o algo completamente diferente. Además muchos bebés varones también usaban vestidos en sus primeros años. Entonces estas distinciones de género que conocemos hoy son inventos mucho más recientes. El código de color comenzó a establecerse a mediados del siglo XX, cuando muchas compañías de ropa comenzaron a comercializar ropa azul más para niños y rosa más para niñas. En poco tiempo la equivalencia del rosa con las mujeres estaba totalmente arraigada en la mente. E incluso hoy, el rosa en la ropa de hombre todavía está atrapado en argumentos sobre el género. Hay excepciones a esta norma, como durante Pintover, cuando los jugadores de la NFP le incorporan rosa en sus uniformes para mostrar conciencia sobre el cáncer de seno. A menudo es el caso de que las prendas de ropa masculina en rosa se comercializan con nombres de otros colores como carmesí, salmón, etc. para evitar asociaciones con el rosa. Pero curiosamente se limitan en gran medida a América del Norte. En la India, por ejemplo, verá el rosa usado más comúnmente por los hombres. Y en el Reino Unido el rosa se usa con trajes de negocios con más frecuencia de lo que podría haber en los Estados Unidos. Estudios británicos incluso han demostrado que los hombres de negocios que visten de rosa ganan hasta mil libras más al año que los hombres que no visten de rosa. Mientras tanto, otras publicaciones como The Independent y The Telegad han publicado artículos que sugieren que los hombres que usan rosa son más seguros en su masculinidad al hacerlo. Un estudio científico reciente también mostró que en promedio las mujeres encuentran más atractivos a los hombres que usan rosa con confianza. Pero con todo esto dicho, creemos que puede incorporar el rosa en sus atuendos simplemente por estética. Es decir, se ve bien con muchos colores diferentes. Entonces pasemos a la pregunta de cómo puede incorporar el rosa en su guardarropa, comenzando con cuándo usarlo. Si bien el rosa puede asociarse con las paletas de colores más brillantes de la primavera y verano. En realidad se puede usar en cualquier momento, siempre que elija un tono complementario a la temporada y a su propia tela. Los tonos más brillantes son ideales para los meses más cálidos, mientras que se pueden usar los más sobes todo online. En las estaciones más cálidas puede experimentar con el uso del rosa como el tono dominante, como en una chaqueta o un pantalón. En los meses más fríos, es posible usarlo como un accesorio, como su camisa, calcetines, corbata, etc. Entraremos más en los detalles de qué tipos de prendas rosa usar más adelante. Entonces, ¿qué tono de rosa le quedaría mejor? Según la ciencia, el rosa es en realidad un color interesante, ya que realmente no existe en el espectro de la luz visible. Después de todo, se observa un arco iris o una luz refractada a través de un prisma. No encontrará rosa allí. El rosa ocupa ese espacio entre el rojo y el violeta en el espectro de luz que los humanos no pueden ver, como el infrarrojo y el ultravioleta. Nuestros ojos básicamente inventan el color rosa para llenar ese vacío. Mientras tanto, en términos de pigmento o colores en el mundo físico, el rosa se crea mezclando rojo y blanco. Por supuesto, dicho esto, puede ser un tono rosa más oscuro o más claro y tener matices más amarillos o más azules. Si desea más información sobre la rueda de colores y cómo incorporar diferentes colores en sus atuendos, puede ver este video aquí. Pero a fin de cuentas, qué rosa elegir depende en cierta medida de su test. Si tiene una piel más oscura, tendrá disponible una amplia gama de rosas y se verá bien. Si tiene una test más clara, el rosa se verá mejor si tiene un poco de bronceado, pero esto no es problema en los meses más cálidos, cuando el rosa se usa más. Y si tiene piel bien clara, los tonos de rosa más brillantes pueden resaltar algunas manchas en su cara, pero casi cualquier persona puede usar el rosa pastel. A grandes rasgos entonces, los rosas sutiles y pastel serán complementarios a casi cualquier tono de piel. Mientras que los más brillantes y abrasivos se deben usar con más cuidado. Si desea más información sobre cómo elegir mejor los colores para su tono de piel específico, puede ver este video aquí. También si está usando múltiples prendas en rosa, pueden ser de tonos sutilmente diferentes. Por ejemplo, es posible que no desee emparejar un tono salmón con un rosa que es más un tono magenta, porque tienen diferentes matices de color que no necesariamente armonizarán bien. Solo asegúrese que todos sus accesorios y diferentes elementos de su atuendo estén en armonía y estará listo. Y si duda un poco sobre comenzar a usar rosa en sus atuendos, o si desea un desafío de vestir, también puede considerar usar prendas que tengan rojo y blanco juntos. Tomemos por ejemplo una camisa con rayas alternas rojas y blancas, o por ejemplo una corbata con rojo y blanco. Si están juntos en un patrón ajustado, se leerán como rosa desde la distancia. Solo lo mencionamos de pasada, pero ahora hablemos con más detalles sobre combinar el rosa con otros colores en sus atuendos. En general es un color sumamente versátil y combina bien con todos los básicos de ropa masculina tradicionales, es decir gris azul y marrón. El rosa y cualquier tono de gris desde un gris claro hasta un gris carbón son compañeros y combinarán bien, como por ejemplo una corbata rosa con un traje gris. Y en ese sentido el rosa también sería una buena opción si tiene el pelo gris. En los periodos de transición entre invierno y primavera, o entre verano y otoño, el rosa combina bien con tonos rojos más oscuros como el borgoña y granate. Otra combinación elegante sería rosa y marrón. Por ejemplo una camisa rosa pastel combinada con una chaqueta de lino marrón sería una buena opción para el verano. Mientras un conjunto más audaz que no se utiliza tanto en la ropa masculina es rosa y verde, porque son opuestos en la rueda de colores, proporcionan el máximo contraste, lo que significa que si los combina sutilmente y en armonía, se verán especialmente elegantes. Si no está familiarizado con los colores complementarios, no olvide ver nuestro vídeo de la rueda de colores donde se habla de toda esa terminología. El rosa y el blanco pueden ser una combinación ganadora. Después de todo como dijimos antes, el rosa está hecho de rojo y blanco, por lo que resaltar ese tono blanco en su atuendo se verá bien para el verano. Terminamos con los esquemas de color. Ahora hablemos del rosa en relación con prendas específicas. Como dijimos antes, la forma más fácil de incorporar el rosa podría ser con una camisa rosa. Si elige un tono más claro o más pastel, tendrá suficiente rosa en su atuendo que será una característica y no abrumará. Además puede que no sepa que la historia de la camisa rosa en ropa de hombre es en realidad un poco corta. Originalmente las camisas para caballeros de clase alta eran blancas y las camisas estampadas y de color, especialmente las rayas, se asociaban con las clases bajas. Pero a medida que las normas de vestimenta se volvieron más relajadas y fueron definidas por ciertos grupos, las camisas de colores se colaron en el guardarropa masculino. A Brooks Brothers a menudo se le atribuye el lanzamiento de la camisa rosa a principios de 1900, pero especialmente en la época de la posguerra en los cuarentas, y se destacó como un elemento básico del estilo Ivy. Y para más información sobre el estilo Ivy y que lo compone, puede ver nuestro video sobre ese tema. Además de una camisa de vestir también encontrará camisas polo para los meses más cálidos y pueden tener un tono más brillante y audaz. Para más información sobre los polos y cómo usarlos bien, puede ver el video sobre ese tema. Una forma aún más sutil que una camisa de incorporar rosa es usarla en sus accesorios. Por ejemplo, un pañuelo de bolsillo con rosa en su borde o en su patrón, sería una forma muy sutil de tener rosa en su atuendo. También puede optar por un botonier de color rosa, ya que hay muchos tonos de flores en rosa, como rosas y claveles. La que llevo en este video, es una flor de cerezo rosa y blanco, y puede encontrar una variedad de diferentes estilos de botonieres en la tienda Fort Belvedere. Las sedas estampadas con patrones que incorporan el rosa son una opción inteligente, al igual que las corbatas texturizadas o tejidas. Más atrevida que la camisa rosa sería una chaqueta deportiva rosa, que pone el color al frente y centro como el color primario de su atuendo. Es definitivamente un look para el verano, con una especie de estilo napolitano, y una tela de lino probablemente será su elección principal aquí. El más arriesgado de todo sería un traje completamente rosa, que probablemente no verá muy a menudo fuera de los confines de eventos de moda, como Pitibomo o en adaptaciones del gran Gatsby. En la novela de F. Scott Fitzgerald, al rival de Gatsby Tom Buchanan se le dice que Gatsby es un hombre de Oxford, a lo que responde, claro que no es si usa un traje rosa. Esto solo sirve para ilustrar el punto de que el rosa es un color poco convencional para trajes completos. Pero volviendo a las opciones más sutiles, podría incorporar el rosa en su atuendo con calcetines rosas. Si bien aquí en Gentelmans Gasset no somos necesariamente grandes fanáticos de los calcetines con patrones locos, como verá en este vídeo, usar un patrón más sutil como éste con rayas grises y rosas de Fort Pelvedere sería una opción inteligente. En lo que respecta al calzado completamente rosa, le aconsejamos que se mantenga alejado. Pero si reemplaza los cordones negros o marrones en sus zapatos con rosas, esta puede ser una forma divertida de agregar un poco de color a su guardarropa. Y como es de esperar, tenemos una amplia gama de colores y estilos de cordones en nuestra tienda y puede encontrarlos aquí. A medida que la sociedad se mueve más hacia la eliminación de los estereotipos de género, las oportunidades para que vista de rosa han aumentado considerablemente. Ha habido hombres que siempre han usado rosa y esos hombres seguros son los que querrá emular a medida que incorpora más rosa en su guardarropa. De cualquier manera descubrirá cómo el rosa se puede combinar fácilmente con muchos otros colores y tipos de prendas. Y estamos seguros de que disfrutará estar en rosa. Y no olvide ese estudio británico. Ganar más dinero solo porque usa rosa tampoco sería malo. En este vídeo, como debería ser obvio, estoy incorporando rosa en mi atuendo de varias maneras diferentes. La pieza central es una camisa rosa pastel y mi botonier es una flor de cerezo rosa y blanca de Fort Belvedere. Mis calcetines también son rosa pastel para hacer eco del color de la camisa. Y mi pañuelo de bolsillo presenta un tono rosado más oscuro, más magenta en su borde y en su patrón. Y los otros colores en mi atuendo que combiné con rosa son marrón y verde. Por supuesto estoy usando un abrigo deportivo de lino con un diseño en espiga, pantalones marrones lisos y derbis de color canela con puntera que presentan un poco de brocado. Mi corbata tejida verde oliva es de Fort Belvedere y le ofrece un look peraniego informal. Y mis gemelos también son de Fort Belvedere. Son gemelos con nudo de puño de mono en oro rosa para resaltar algunos de esos tonos rosados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!